Es uno de los oficios más arriesgados del mundo y si tienes o tuviste un familiar pescador quisiera que por favor nos lo contaras en la caja de comentarios pero primero echa un vistazo a siete historias, metrajes y fotos desconocidas y tenebrosas que te harán sentir renovado respeto por ese pescador en la familia. Los pescadores disfrutan de algo muy especial que sólo en contados oficios ocurre. Al hacerse veteranos tienen muchas historias increíbles que contar y en muchos casos suerte de estar vivos. Prepárate muy bien porque estas son las siete historias más terroríficas de pescadores. Número 7 Este top nos abre las puertas con un video de humor negro. Uno que para ti puede ser gracioso pero que para los pescadores a bordo quienes para más Inri estaban en un bote inflable no fue nada, nada gracioso. Mi recomendación, ponte en el lugar de ellos y dime qué hubieras hecho tú. Los tiburones blancos normalmente no atacan embarcaciones. Se cree que este ejemplar confundió el bote inflable desde abajo con una foca o león marino. Otros creen que más bien el tiburón estaba de muy mal humor. El susto que se llevó la gente a bordo fue legendario. Y tuvieron que llegar a tierra mojados y nadando durante la última fracción del trayecto. Número 7 La enorme mayoría de estos metrajes son captados por pescadores locales en África. El pantano provee de alimento a ciencias de miles de personas. Lamentablemente la pesca en pantano es también una de las más peligrosas del mundo junto a la pesca de hielo. ¿Por qué? Pero si aún no te quedó claro, deja que sea una hermosa antílope quien te lo demuestre. Se cree que esta madre se interpuso para salvar a su cría. El video fue tomado por un pescador africano. El video fue tomado por un pescador. El video fue tomado por un pescador. Lo que estás a punto de ver es una foto. Y es, te aclaro, absolutamente real. Fue tomada en la Antártida. Y ha servido, desde que apareció en el año 2019, para taparle la boca a toda aquella persona que cree no solo que conocemos los océanos como la palma de nuestras manos. Y mucho más ridículo aún, que creemos conocer la totalidad de las especies que lo habitan. Fue tomado desde un barco de pescadores y causó un revuelo terrible porque confirma la existencia de una leyenda que ha estado circulando desde hace miles de años. Y de las que pescadores, marinos mercantes y fuerzas militares del océano han hablado desde tiempos inmemoriales. Se trata del ejemplar de la especie calamar colosal más grande jamás registrado. Estas últimas palabras deberán resonar en tu mente porque, según la biología marina, calamares de este tamaño no existen. Pero él o aquí, compáralo al tamaño de los seres humanos en el bote. Es extraño que este titán haya ido a la superficie. Se sabe que los calamares gigantes habitan los abismos oceánicos, que pueden ver en la oscuridad y que su piel, prodigiosamente dura, está preparada para aguantar presiones que ni siquiera un submarino militar podría. ¿Por qué este gran ejemplar subió a la superficie? No se sabe. Pero, a partir de 2019, gracias a esta foto, sí, la biología marina modificó el borrador y ahora dicen que, probablemente, existan ejemplares más grandes o mucho más grandes en los abismos oceánicos de Antártida. Número 5 Número 4 La pesca es una profesión de riesgo, no por esas historias extraordinarias o macabras que un lobo del mar aúna a lo largo de una carrera y una vida, sino por algo igual de tenebroso que lo desconocido. ¿Los accidentes? He aquí un dato perturbador. Aún con toda la tecnología que tenemos, es imposible predecir el temperamento caprichoso del clima. Todas las herramientas digitales pueden decirte que no va a llover. Puedes incluso ver el cielo azul fuera de tu ventana. Pero cuando sales a pescar y estás en medio del mar, las cosas pueden cambiar violentamente en tan solo 20 minutos. Desde el relato de un náufrago hasta películas como La Tormenta Perfecta, el riesgo catastrófico al que se exponen los pescadores profesionales ha sido tétricamente relatado en la literatura como en medios audiovisuales. Relatos que hacen de las peores películas de terror un paseo en el parque en comparación. Porque del peor asesino puedes escapar, pero... De esto solo estás a la buena de Dios. Número 4 Número 3 ¿Cuál es la fascinación del ser humano hacia el tiburón? Ha de ser el animal más temido y también mal entendido de la historia y... Dado que estamos en un mundo en el que existieron monstruos como el tiranosaurio rex, entre otros, eso es mucho decir. Lo que la gente no sabe es que un tiburón puede ser también esto. Las personas no entienden que así como hay perros o gatos con distinta personalidad, algunos escualos son amables, incluso cariñosos, y otros son ariscos o hasta peligrosos. Es, en definitiva, la vida misma. Algunos son curiosos y muy simpáticos. Otros, es mejor evitarlos. Se trata de animales que, recientemente, la biología marina supo que son muy inteligentes. De hecho, los tiburones pertenecen a la familia de peces más inteligentes del mundo. Son increíblemente poderosos y, cuando son brutales, son brutales. La marca de cámaras GoPro estima que el siguiente metraje es el más visto en la historia. Por lo menos, habiendo sido tomado desde una cámara GoPro. Los ejecutivos de esta empresa tienen mucho que agradecerle a los tiburones. Pero este muso pescador jamás, en todo lo que le quede de vida, olvidará esto. ¡Suscríbete al canal! Ten en cuenta que un tiburón blanco como el de este video pesa aproximadamente 2.000 kilos y mide 6 metros. Aún así, consiguió acercarse con sigilo a este buso entrenado y en plena luz del día de un modo que haría que Big Boss estuviera más eufórico que perro con dos colas. Afortunadamente, este tiburón era solo curioso. No tenía intenciones de atacar. Si el ejemplar lo hubiera querido, el buzo pescador estaría muerto. Número 3 Número 2 Llegando ya casi al trono de este topo. ¿Qué puede quedar tan alto como en el segundo escaño, luego de todo lo visto? El lugar que quizás sea el más terrorífico sobre la faz de la Tierra. Y eso es mucho, mucho decir. Visto y considerando la cantidad de parajes tenebrosos que existen. Si estuvieras sobre un bote en un lugar llamado El Punto Nemo, no podrías ver absolutamente nada a tu alrededor. En un día nublado, este es el lugar terrestre más parecido al limbo. Al más allá. A la nada. Tu muerte, perdona que lo diga, estaría absolutamente garantizada. Porque ni con la mejor tecnología disponible al momento de publicado este video, año 2022, podrían ubicarte del todo si estuvieras perdido aquí. Amén de que a ninguna potencia naviera le daría tiempo de conseguirte con vida, si es que te consiguen alguna vez. Cosas mucho más grandes, como aviones estrellados y submarinos hundidos, jamás se consiguieron en sitios mucho menos complicados que este. Y es que el Punto Nemo, en el sur del Océano Pacífico, es el sitio en el planeta más alejado de cualquier tierra firme. Son 2.688 kilómetros de nada. El Punto Nemo tiene una profundidad de 3.700 metros. Es decir, es un abismo lleno de agua. En este lugar es que el NOAA grabó a Bloop, lo que hasta el día de hoy se cree pudo haber sido el monstruo marino de proporciones colosales, jamás registrado por la biología marina. El Punto Nemo es también el lugar donde el autor de horror cósmico, Howard Philip Lovecraft, sin saberlo, ubicó la infame ciudad de Rayleigh, donde duerme su monstruo dios más infame, Cthulhu. El Punto Nemo está más cerca de la Estación Espacial Internacional que de cualquier punto de tierra firme. Si te pierdes aquí, estás muerto. Se cree que en las profundidades del Punto Nemo existen cientos de miles de huesos de personas muertas, pescadores que han venido acá a suicidarse en comunión con el lugar más límbico y liminal del mundo, o simplemente desafortunados a lo largo de la historia que se perdieron, que entraron para más nunca salir. Número 2 Lo que mora acá arriba en el trono fue tomado en Brasil por un pescador aterrorizado y todavía no se sabe exactamente qué fue, porque los animales de los que se sospecha no habitan estas aguas. De hecho, no están ni siquiera cerca por miles de kilómetros. El metraje fue captado por la noche, lo que hace el asunto todavía más borroso e inhóspito. Una criatura marina se puso a perseguir a un pescador. La criatura marina se puso a través de un pescador a través de un pescador a través de un pescador. El pescador asegura que la criatura no veía a la embarcación, ni estaba interesado en ella. No quería el bote, sino que lo miraba fijamente a él. Eso ayudó a este veterano con más de 20 años de experiencia en la costa a determinar que la criatura era sumamente hostil y que de haberlo alcanzado hubiera podido treparse sobre el bote y atacarlo. Pero ni él ni sus colegas han visto jamás semejante cosa. Ni nada por el estilo pasó nunca en estas aguas. Si no fuera porque está filmado, habría sido muy difícil de creer. Pero ocurrió. Y su historia documentada gracias a un teléfono celular adorna cientas tantas otras de pescadores en todo el mundo que dicen haber vivido cosas similares. Ser pescador es no solo una profesión de riesgo, sino invitar, en el momento más traicionero, menos esperado, a lo desconocido. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y suscríbete a este canal. Muchas gracias. Envío un agradecimiento a David Emanuel Rossini, ya que suya fue la idea en la caja de comentarios de YouTube para la elaboración de este video. Gracias David. La edición de este video ha estado a cargo del talentoso Chris Darker. Por favor, visítalo. Te habla Dodros y te deseo buenas noches.